Hay muchas personas que les da efectos adversos la meformina, sobre todo a nivel intestinal. Y realmente no es que seas intolerante, sino que te sienta mal a nivel digestivo, a nivel de microbiota. Y a bastantes personas les pasa. Y bueno, pues con esta circunstancia, cuando la meformina te sienta mal, lo que tienes que hacer es ir al médico. Y tú se lo dices, o sea, no tengas miedo en decirle las cosas al médico. Tenéis que mejorar vuestra comunicación médico-paciente, ¿vale? Y entonces tú se lo dices, y por ejemplo hay opciones que se pueden tolerar mejor a nivel intestinal de meformina. Como por ejemplo, la meformina liposomada se tolera bastante mejor, y si no, y si aún así todo esto te sienta mal, o sea, no pasa nada. Esto no son blancos y negros. El médico te va a cambiar la meformina por un medicamento que no te siente mal, ¿vale? Hay otros antidiabéticos orales, ¿vale? O sea, no tengas miedo a decir, no, porque es que claro, entonces me va a poner insulina. A ver, que no pasa nada, que si te sienta mal la meformina, pues hay otros fármacos que seguramente no te sienten mal y que se pueden hacer. ¿Vale? Entonces, lo dicho, Amelia dice, ni puto caso. Pues joder, si no te hace ni puto caso, pues lo mejor es que cambies de médico, como puedas. Pero, pero es así, que hay muchas opciones y que si la, esto es un problema, ¿qué está pasando? Mira, si la meformina te sienta mal, o sea, tú imagínate que yo soy una persona que tiene diabetes y que la meformina me sienta mal. Me sienta como una patada y tengo un montón de diarrea y todo este malestar que tengo, ¿no? O sea, realmente es importante cambiar la medicación. ¿Por qué? Porque nadie va a coger y se va a adherir a su tratamiento farmacológico si te sienta como una patada en el culo. Entonces, si tú coges y te tomas diarrea y te encuentras fatal, te encuentras hecho una mierda, al final, ¿qué es lo que hace la gente? Que esto es lo peligroso. Puf, pues a tomar por culo. Me dejo de tomar la meformina. Y eso es el problema. Que estás sin tratamiento y que se te empiezan a subir las glucosas, empiezas a tener glucotoxicidad, te empiezas a cargar más la producción de insulina del páncreas, y en definitiva empeoras todo por un proceso de no haber cambiado la medicación. ¿Vale? Entonces, es un problema. Yo recomiendo eso, que si te sienta mal, que lo digas al médico. Y si no te hace caso, pues que te haga caso. Dale tres collejas. O sea, por lo menos que te escuche.